Bueno, en el día de hoy nos encontramos en el merendero Raízo del Sol. Y bueno, a continuación vamos a escuchar, bueno, por qué surgió la idea del merendero. Estamos con Azul, Vivi y Olga. Bueno, ¿por qué empezó la movida así del merendero? ¿Cómo fue la iniciativa, digamos, que los llevó a crear esto? Bueno, el merendero empezó hace años. Sí. Por el tema de que había un merendero del lado sur, o sea, el tema era el peligro de cruzar la calle, que es Avenida de las Marias en este momento. Y bueno, entonces, empecé el merendero en dos habitaciones. Empecémos con 26 niños. ¿26? 26. Y hoy tenemos las 7 saladas, que son todos los de acá. Y reciben ayuda de alguna parte, de político o algo, o es todo de corazón, digo, a pulmón. En parte, es parte de la municipalidad, que son las mejores comunidades que podemos recordar. Estaba mirando hacia ahí a Mocerín de Sálvora. La gente de acá, de la misma ciudad de Montecristo. Sí. Y algunas empresas nos van a ayudar. Sí, sí, la mayoría de la gente. Bueno, pero es mejor por ahí cuando llega de corazón de la gente, digamos. La gente de corazón y de mucho corazón. Sí. Sí, te ganan, te ganan. Y... Bueno, ¿dónde se encuentra acá el lugar para recibir las donaciones? Así... El merendero rayito de sol. Sí. Y lo ubicaron para los viajes, 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 los viajes. Faltan dos integrantes más, digamos. Faltan tres. Ajá. Dos más de cinco. Y... En el caso, suponer que quieran algo. ¿Tienen algún número de contacto o algo para... Para así, para comunicarse, para las donaciones o algo? ¿O una página en Facebook o algo? Tenemos la página de Facebook, de Instagram, de Gachito de Sol, y bueno, los números de teléfono son el 351-68-25-509. El 351-6-85-88-701. Ah, bien. ¿Y el de... El de dos, ¿verdad? Ah, bien, bien, bien. El de 351-2-564-547. Bien. Bueno, en el caso, después de alguna donación, lo acercamos o si la gente quiere comunicar ahí, mejor. Sí, sí. Así... Sí, es que nosotros somos descargadas como merendero y bueno, que no únicamente funcionan como merendero y no únicamente nuestros niños vienen todos en merienda. Lamentablemente la pandemia nos ha tocado en un momento que arrancamos con todo lo que fue un proyecto que fue terminales a los comunitarios y no estamos parados a causa de eso. Y bueno, los niños acá tenían clase de dibujo, tenían otras actividades como las mamás también, talleres de cocina, ayuda escolar y actividades con el psicólogo y todas esas que vienen de coro. Y ahora hemos sumado la cena. Y ahora, bueno, hemos sumado cena dos veces a la semana, que son martes y jueves. Y estamos dando aproximadamente 110 raciones de cocina, o sea, 110 porciones de cocina. Sí, eso de la pandemia como que nos pega todo, digamos. Y obviamente cuesta, cuesta por ahí hacer lo mismo que se hacía antes de la pandemia y ahora en esto de la pandemia como que hay que tomar ciertas precauciones. Pero bueno, o sea, se sigue donando obviamente o se sigue sirviendo la copa de leche o la comida de... Sí, 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 nosotros incluso hacemos por ahí comidas para vender acá en merendero y bueno, y eso también nos ayuda a aportar más para... Claro, para poder... Ni la verdura, ni carne, ni nada de esas cosas. Si no, tenemos... Tenemos la plata así como para tratar de... Pero todo lo que nosotros nos donan, bienvenido es. Así sea, lo más chiquito que sea, pero no se preocupen. Es un nuevo montón. Así que muy agradecida, está bien por eso. Bueno, nos vamos despidiendo, así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, como ya saben, suscríbanse. ¡Gracias!